No, mi amor, sí, algo tranquilo. Aquí estoy con ellas. Sí, vamos a ir a cenar, no sé, unos vinitos. Pues ya sabes, a platicar, nada más quieren como festejar. Hola. ¿Quieres vivir? Hay una fiesta acá, súper reventón. ¿Aquí en el camión? Sí, vamos a ir. Sí, seguro. ¿Conocemos? Venga, suba. Mientras más mejor venga. No te preocupes, no me voy a portar mal. Ay, te quiero mucho. Tranquilo, no me voy a desvelar. Te digo, nada más cenamos unos vinitos y me voy a la casa directo. Yo te aviso cuando esté ahí. Mija, vente a nosotros. ¿A dónde? ¿Es que el día que vamos a entrar ahí? ¿Están? 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!